buenas amigos qué tal bienvenidos a mi canal hoy en este canal os voy a enseñar todo lo que es de fotografía pero hoy vengo a presentarme para inaugurar el canal bien me llamo jos antonio me conocéis en este canal como fotografiando con josan en el otro como las cosas de josan y bien vengo a deciros que esté en mi canal secundario que aquí lo que voy a subir es cosas de mirar voy a seguir me seguirme aquí lo que voy a enseñar son cosas de fotografía arte vamos a ir personalizando lo que habla lo que no presentó vale pues bien aquí básicamente se va a llamar fotografiando con josan y voy a subir cosas de arte de fotografía de bibliografía tal vale vamos a aprender chicos desde crear una larga exposición a una corta exposición a que salga el fondo desenfocado y a que salga todo enfocado vale vamos a aprender muchas cosas del arte muchas chicos muchas más de las que más de la que de la que creéis vale mirar vamos a aprender que esta fotografía está mal hecha ni se ve o sea ni se ve vamos a aprender cómo esta fotografía darle luz si nos salen fotografías de bodas vamos a aprender cómo retocarla y vamos a aprender chicos cómo hacer una fotografía rápida y perfecta como esta chicos sabéis o sea vamos a aprender cómo hacer todo y si queremos hacer la más perfecta pues agarramos y la hacemos más perfecta chicos veis simplemente es pillar el truco mira mirar chicos que queremos fotografiar ahí entonces así agarramos y enfocamos perfecta chicos voy a tener un instagram de fotografías por ciento vale pero quiero ser apoyado chicos perdonad porque la fotografía chicos es mi pasión y quiero que sea apoyado entonces bueno si queréis aprender de fotografía todo lo que podáis y todo lo que queráis y lo que cada uno pueda solo tenéis que apoyarme seguidme en mi canal vale darle un like y bueno suscribiros enseñando todo lo que yo enseñando todo lo que sabe como photoshop como photoshop y vi ya sabéis chicos apoyarme el vídeo os estoy dando tiempo para que os suscribáis eh la fotografía y videografía os estoy dando tiempo para que me apoyéis chicos para que os suscribáis venga suscribiros pues ya está chicos básicamente me llamo jose me llaman josa me llamo jose antonio tengo 25 años y me encantan las fotografías es pura pasión desde hace mucho tiempo me encanta la fotografía me encanta sacar fotos a todo lo que pillo a todo osea es buena cosa la otra buena cosa a todo lo que veo le pillo la foto no se como lo hago pero a todo le pillo la foto así que chicos si queréis aprender más de fotografía seguidme apoyarme dejar un like suscribiros y pronto nos vemos chicos muchos besos para todos y todas pronto nos vemos chicos i i ¡Gracias!